Señor, en este mundo de martirio, tan solo nos queda una esperanza, vivir contigo para siempre, donde en el cielo tu amor nunca se acaba. Señor, si tú te tardas en venir a levantar tu pueblo redimido, ¿qué será de nuestras vidas indefensas, cuando el mar ya tirate de cubrirnos? Señor, solo no puedo defenderte, dame tu mano para poder luchar. La carga es muy pesada y tú lo sabes, avanza, Cristo mío, voy a desmayar. Señor, si tú te tardas en venir a levantar tu pueblo redimido, ¿qué será de nuestras vidas indefensas, cuando el mar ya tirate de cubrirnos? Señor, si tú te tardas en venir a levantar tu pueblo redimido, yo te tardas en venir a levantar tu pueblo redimido, ¿qué será de nuestras vidas indefensas, mientras que el mar ya tirate de cubrirnos? Señor, ¿qué será de nuestras vidas? Ya, 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 ya.